Vamos a conocer qué pasa con los reactivos que tenían que llegar a Córdoba para poder seguir haciendo exámenes de coronavirus y tener así una certeza de cuál es el número preciso y conocer qué medidas ir adoptando. Pues han llegado los nuevos reactivos, no son para toda la vida, son por un tiempo restringido, pero al menos servirá para conocer qué pasa en nuestra provincia. Veamos. ¿Era lo que esperaba, lo que se dispuso anoche? Sí, por supuesto. Creo que es muy pertinente la prolongación de la cuarentena. Evidentemente esto en los países donde se ha aplicado ha reducido la transmisión del virus. Nosotros desde el punto de vista asistencial estamos ajustando todo lo que es la oferta asistencial. En el hospital Rawson nosotros tenemos el internado preparado para esta situación con los antiguos respiradores que puede tener el hospital Rawson en este momento, más unas carpas sanitarias que se han instalado en la parte de atrás del hospital que se harían para pacientes, digamos, quizás están convalescientes o con algún grado de compromiso, pero sin necesidad de cama crítica. Doctor, ¿inevitablemente el pico llegará? Sí, el pico va a llegar ya sea ascendente o en forma de curva, digamos. Lo que uno pretende es que este pico llegue en forma lenta, en curva, va a llegar, digamos, el número de casos máximo lo vamos a tener en algún momento. ¿De qué manera se está capacitando a los médicos para esta nueva fase de la enfermedad, doctor? Bien, se van actualizando los tratamientos y uno va ampliando las experiencias de otros países y también todo lo que tiene que ver con el manejo del paciente crítico, es decir, la forma de, la modalidad de emplear los respiradores que es otro tema, digamos. Los respiradores no es, digamos, no es una cosa que uno emplee de un modo respiratorio para todos los pacientes por igual, sino que ahí consideran distintas cosas.